¡Suscríbete al canal! 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 que maravilla si parece que es por aquí parece que para acá es otro viaje oh bueno espérate no puedo correr vamos y ahora hay que ir a la otra puerta 4 horas tenemos como 8 videos WTF eso mismo solo trajeron las rocas de mi no las provocaron ¿Qué? ¿ ha habido algo sobre la gente deserra? Tak ¿tu habido alguna otra sorpresa? te decido tres veces ¿de nuevo estas cosas feas? why you are here, why you exist, why you exist, why you exist, oh una mariposa, hace tiempo que no veia una, hola tanto tiempo otra mariposa, como un camarón raro, es un camarón pulga, es una wea así es como un camarón pulga, mira que hay un gigante, una de estas cosas gigantes, que salian en el el uno ahora son mas bonitos a quien me recuerda la cara, aca hay humita por si acabe espere, es que estoy apuntando aquí WTF y ese güey ya ahora, al otro lado uuuu 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 uuu que uuu uuu si uuu y ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste? ¿A ti? ¡Teante! ¡Ah! ¡Estos son los Teante! ¡Hola, Teante! Oh, no! Estoy cansado Hombre, es que ya te dije que había cooperativo ¡Ting work! ¡Ting work! ¡Ting work! ¡Ting work! ¡Malete! ¡Oh! Hay otro cofre ¡Esperate! Hay que subir para acá Hay que pidan la manera de subir ¡Oh! Tengo un staff ¡For un mí, for un mí! ¡That's right! ¡Oh! ¡Right to my trap! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hello! ¡Hello! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Casi te pego, tío! ¡Oh! Uy, perdió, calenté bien con la que... ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Ya, filo! ¡Hay que pegarle estas burbujas que están aquí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Estoy aliado! ¡Oh, my God! ¡Poder, madre! ¡Con tu helpu! ¡Puta la weá! ¡Que se demora el mazo! ¡Oh! ¡Qué bueno escudigan! ¡Loco! ¡Mira aquí, por favor! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Dónde estoy yo! Wait... What? What the fuck? Hay una... Unos bichos... ...que están en el piso... ¡Pero, loco! ¡Mira! ¡Mira la figura del suelo! ¿Qué? ¿Qué figura? ¡Mira la figura del suelo! ¿Que es tuya? ¡No! ¡Mira lo que está en el suelo! ¡Ah! ¡Los bichos del suelo! ¡No! ¿Qué cosa? ¡La... la monosidad que está en el suelo! ¡Oh! ¡Moré! ¡Eso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Oh! ¡Ah! What the fuck? ¡Eso! ¡La feria! ¡Esto! We need help What? Necesito curarme ¡Pégale al otro! ¡Yo te pego! ¡No! ¡Pégala! ¡No! 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 ¡Estoy cansado! ¡Ya! ¡Uno menos! ¡Ojo! Recuérate, recuérate ¡Estoy en eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está limpiado! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Me caí! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Shit! ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¡Ost. ¡See ya! ¡Por acá! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Me al cuadrado estuvo! ¡Corre! 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 ¡Curre! ¡We voy a! ¡Curre! ¡Cuadre! ¡Súme al cuadrado estuvo! ¡Estoy cansado! ¡Venga, ahí está limpiado! ¡Oh, no! ¡Uno! ¡Le tiré a la chucha! ¡Shit! Queda uno nomás ¡Estar agüita! ¡Pola! y ahora sí ahora tenemos tiempo what the fuck what the fuck loco que es esto no what the fuck